Sabemos que son 3.057 personas más las que se han afiliado a la Seguridad Social, lo que quiere decir que efectivamente la curva de paro desciende, puesto que hay un incremento de 3.000 personas. Datos de empleo al alza en las islas en el mes de marzo, a pesar de la incidencia en la web del Servicio Canario de Empleo. Tenemos detectado a todos los usuarios, tenemos un listado con todas las personas y se les está dando cita nuevamente, con lo cual el problema lo tenemos localizado. Al parecer el único equipo en funcionamiento está en Tenerife y habría sufrido una avería técnica, lo que pondría los datos del paro en cuarentena. Sabemos que son 3.057 personas más las que se han afiliado a la Seguridad Social, lo que quiere decir que efectivamente la curva de paro desciende, puesto que hay un incremento de 3.000 personas. Las cifras de marzo serían positivas. En todos estos años ya hemos recuperado esas cifras, ya no solo en términos de comparativos con nosotros mismos, sino con el resto de comunidades autónomas. Es cierto que hay un incremento muy pequeño de estos datos de temporalidad, pero son esperables en una época como la que estamos viviendo. Desde la Consejería calculan más de 1.000 contratos firmados respecto al mes pasado y señalan así un repunte que tiene como factor clave la Semana Santa. ¡Gracias!